En el marco del plan Choque Seguridad 360, tres hombres fueron capturados en flagrancia cuando recibían una gran cifra de dinero de su víctima, quien sería un comerciante de la ciudad. Los sujetos, identificados como Alex el Flaco, Pirata y Andrés, venían haciendo exigencias de dinero a varios comerciantes de Barranca Bermeja, amenazándolos de atentar contra su integridad si no cumplían con la cota acordada, que en algunos casos ascendía a 20 millones de pesos. En el marco del plan Choque Seguridad 360, nuestras unidades del GAULA Magdalena Medio logran la captura de tres presuntos integrantes de la Organización Armada Rebelde del ELN, momentos en los cuales vendrían exigiéndole la suma de 10 millones de pesos a un comerciante de la región. Es de resaltar que estas tres personas igualmente vendrían exigiéndole entre 10 y 20 millones de pesos a algunas personas propietarios de establecimientos comerciales del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Alias El Flaco, alias Pirata y alias Andrés, al momento de la captura se le logra la incautación de dos motocicletas y un teléfono celular. Asimismo, estas personas tendrían antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de armas y de exerción. Los tres capturados y los elementos incautados fueron colocados a disposición de autoridad competente y enviados a un centro penitenciario y carcelario. Recuerden, yo no pago, yo denuncio y la línea 165 para atender todos los casos relacionados con la extorsión. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en donde un juez de la República les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario. Gracias por ver el video.